Disyuntiva presenta Pues en lugar de proceder a multar a quien las organice Como se está haciendo en otras entidades La Ciudad de México va a aplicar una especie de ley medio seca Le hemos así denominado Además de totalmente absurda Fíjense nomás La medida aplicará los próximos dos fines de semana Por lo pronto El primero, este que hoy inicia En ocho alcaldías Y el próximo fin de semana En las otras ocho alcaldías En las que no se aplican en este fin Es decir, este 20, 21 y 22 de noviembre La ley medio seca Estará vigente en Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza Gustavo Madero, Xochimilco, Cuauhtémoc y Tláhuac Así como Coajimalpa se suma La alcaldía de Nezahualcóyotl en el Estado de México Que tiene colindancia con varias demarcaciones capitales Por eso era importante Que Nezahualcóyotl participara a fin de que no se brincaran pa allá Pero bueno Hay otras ocho alcaldías En las que va a estar permitida A Tutipián la venta de alcohol Las cuales van a aplicar la ley seca El otro fin de semana El 27, 28 y 29 de noviembre Aplicarán la ley seca A las alcaldías Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Magdalena Contreras Milpalta Miguel Hidalgo Y Tlalpan Más sencillo Como acudir A unas O a otras delegaciones Para adquirir alcohol O aprovisionarse entre semana Con el aviso previo De estas ínclitas autoridades Estas autoridades Que le sacan A asumir su responsabilidad De aplicar medidas Coercitivas Medidas De autoridad En lugar de salir Con estas barrabasadas Que no tendrán Efectividad alguna Desde luego Imagínese O sea Tan fácil Tan sencillo Como irte A comprar alcohol A las delegaciones Donde La ley seca No aplica El costo político Debería ser mayor Para estas autoridades Timoratas Por su omisión Negligente Que el costo político Que enfrentarían Por aplicar Esas medidas Hoy tan necesarias Para evitar Que la sociedad Se relaje demasiado Como lo está haciendo hoy ¿No lo cree? Disyuntiva Presentó Por su omisión Que el costo político Debería ser mayor Debería ser mayor